Fíjense que ahorita que veníamos caminando la verdad sentía la energía de todos ustedes y no tengo nada más que agradecerles a todas las personas que nos han acompañado durante todo este recorrido pero lo hacemos de corazón porque como les dije hace un momento, de corazón vamos a hacer las cosas esto nos mueve y nos mueve mucho, yo creo que a todas las personas de aquí, de este mercado en el que yo venía desde niño y venía a hacer muchas travesuras también hay que decirlo pero que hoy regreso con mucho gusto y veo a muchos amigos desde que me encontraba de hace 30 años, imagínense ustedes y por eso preparamos una canción, eso sí es preparada, que habla de nuestra tierra, que habla de la identidad que tenemos nosotros como guatepecanos, como miembros de este distrito, ojalá les guste porque es una letra que va con mucho sentimiento y con mucho corazón para todos ustedes y eso es lo que yo quiero, la alegría de los tuyos, del pueblo y su corazón por la niebla que oscure, por el sabor a mis venas, a café y a tradición me gusta caminar por las veredas, orgulloso del vuelo, que hoy es de nuestra región y luchar por lo que un día, los padres y los abuelos, construyeron con pasión dice, cuesta arriba, cuesta abajo, cuesta creer que se pueda cambiar, perdidos lo vamos a lograr Soy Fernando Charleston, cantar conmigo, un día soy tu amigo, la alegría de estar unidos Soy Fernando Charleston, cantar conmigo, un día soy tu amigo, la alegría de estar unidos tengo una esperanza en esta tierra, la familia es mi puerta, los tuyos mi visión y esto es lo que yo quiero, la alegría de mi gente, del pueblo y su corazón cuesta arriba, cuesta abajo, cuesta creer que no se puede cambiar, perdidos lo vamos a lograr Soy Fernando Charleston, cantar conmigo, un día soy tu amigo, la alegría de estar unidos Soy Fernando Charleston, cantar conmigo, un día soy tu amigo, la alegría de estar unidos Soy Fernando Charleston, cantar conmigo, un día soy tu amigo, la alegría de estar unidos Charleston, canta conmigo, un día soy tu amigo, un día soy yo, ¿no? Charleston, canta conmigo, un día soy tu amigo, la alegría de estar unidos Charleston, canta conmigo La alegría de estar Soy Fernando, Charleston Canta conmigo, copia, soy tu amigo La alegría de estar Soy Fernando, Charleston Canta conmigo, copia, soy tu amigo La alegría de estar Soy Fernando, Charleston Canta conmigo, confía, soy tu amigo La alegría de estar un... Soy Fernando Charleston ¿Cómo dice? Canta conmigo, confía, soy tu amigo La alegría de estar unido Gracias, muchas gracias